Música Yo soy Madame de Benet, tengo un hijo que se llama Loy y regento una casa en la que tengo a un par de inquilinos ¡Valiente sinvergüenza! ¡Qué degenerado! ¡Impresentable! ¡Qué es lo que es usted! ¡Maleducado! ¡Qué es lo que es usted! ¡Maleducado! ¡Impresentable! ¡Eso es lo que es! ¿Por qué la brasa es en un tono tan desagradable al señor Gordeno? ¡Me saca de química! Mi personaje en Tormenta de Verano es Eloy Eloy es el hijo de Madame de Benet, que es la propietaria de la pensión y Eloy es una persona muy particular, en el sentido de que es un fanático religioso ¡Que ya no quemes! ¿Por qué habría de quemar? ¡Porque hay que quemar! ¿Para qué? ¡Para qué habla todo! ¿Por qué? ¡Por Dios! ¡Por la purificación! ¡Dios! ¡Dios! Pues yo interpreto el papel de la marquesa La marquesa es... no es una marquesa una mujer de la vida que intenta sobrevivir de alguna manera y se inventa que es marquesa simplemente tiene mucho más intenta pasar desapercibida de lo mal que lo está pasando de la mala vida que lleva ¡Les juro que me dan un ataque! ¡Sencillamente me moriré de conmociones! En este montaje yo soy Estela que es como hemos bautizado a la mujer de Hablame como la lluvia déjame escuchar es una mujer que vive como en un mundo paralelo un poco desconectada con la realidad exterior y vive anhelando anhelando una situación mejor para ella soñando El personaje que lleva en esta obra es El Hombre El Hombre es un escritor fracasado que está casado con una mujer pintora que también es fracasada que vive en un ambiente muy miserable sin esperanza ninguna, de un coro que se crea su propio mundo de sueños para intentar sobrevivir pero el mundo tiene que ser refugio en la vida La verdad es que tenés en William porque es un autor que para mí personalmente es un autor al cual yo tengo mucho cariño puesto que los personajes que él escribe son personajes frágiles en un mundo completamente sórdido pero que sin embargo acuden a la fantasía a la imaginación para poder sobrevivir en un mundo que realmente está constantemente aplastándolos ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera de mi casa! ¡Ya está bien! ¡Vamos! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Se cree usted que ya está! El montaje también es muy exigente en el sentido de que aquí no sale fuera de escenario nunca entonces tienes que estar siempre en tu personaje pero la manera en que el director lo ha montado hace que todos los personajes tengamos que en algún momento interactuar entre unos y otros y eso bueno es un trabajo que no está muy marcado desde un principio y nos ha permitido improvisar un montón tanto en el proceso de creación como en cada función si alguien viene a verla dos veces o tres veces se dará cuenta que siempre es diferente un día me miraré al espejo un día me miraré al espejo y veré que mi cabello se está empezando a poner gris bueno pues el proceso de trabajo pues ha sido un poco intenso porque he tenido que buscar un poco mirar hacia adentro es un personaje que exige mucho de uno mismo a nivel emocional he tenido que construir el personaje desde el texto que si es un texto bastante rápido, escueto porque es muy dialogado y sobre todo poniéndose un poco en referencia sobre todo con la biografía también de Tennessee Williams porque yo creo que el personaje tiene mucho de Tennessee y del propio escritor metidoivero retoñándolo PRAEXSA Con este equipo de Ginete Verde es fantástico yo creo que es lo mejor se ensaya mucho que yo creo que es fundamental para que esto salga bien Esta es una obra que aunque no tiene un título famoso en absoluto porque no lo es para nada, es bastante desconocido del público, sin embargo es una obra muy interesante, da mucho que pensar y el montaje escenográfico en sí realmente merece la pena. Creo que es único y que poca gente debe haber visto algo parecido a esto. Es una obra que no te deja impasible, ¿no? Te remueve muchas cosas y eso, y es real como la vida misma. A la gente que no ha venido, pues que venga, que ya sabemos que es un título desconocido, Tormenta de Verano, porque te lo has inventado por el director, y aún así, aunque se llamase Hablame con la lluvia, aún todavía sabemos que son títulos menos conocidos, que si hubiera un autor menos conocido que Shakespeare, quizás, un título que llama menos la atención y Hamlet, o que es la mejor dieta, o que otras obras, pero que es un montaje que merece muchísimo la pena ver, porque es un montaje original, tiene un desarrollo escenográfico muy interesante, las actuaciones están muy bien, y es una oportunidad de ver por un precio muy módico, muy asequible, una obra y un autor que además trata una temática y habla sobre el existencialismo humano, y habla de unos sentimientos que hoy día más que nunca, bueno, no se repiten, no son universales, pero hoy día más que nunca la gente se puede sentir muy identificada, y a pesar de que es un dramón, tiene sus puntos divertidos, y bueno, en definitiva se va a pasar una obra muy interesante. La gente que venga a ver Tennessee Williams, porque Tennessee Williams es un autor que lamentablemente, aquí en Jerez de la Frontera, que es donde estamos nosotros ubicados, pues no es un autor conocido. El trabajo es también parte de nuestro trabajo, enseñar nuevos autores a la gente que ha venido aquí, que lo conozca, y que la gente que ha venido a ver Hamlet, que ha venido a ver Lorca, con Perlin Plin me refiero, pues ahora nos den la oportunidad de enseñarles una obra que a priori quizás no les pueda llamar la atención, pero es un trabajo que, como todo trabajo nuestro, es un trabajo que está a la altura de las circunstancias. La verdad que decir que me ha encantado la obra, que está muy bien, es un montaje muy espectacular y muy dinámico, que te hace entrar muy bien en la obra. La actuación ha sido maravillosa, los actores, con los monólogos de cada uno, y animaros a que vengáis, que os va a encantar, como todo lo que hace en TV3. Pues nada, que me doy muy bien, muy bien, súper bien, muy profesionales, todo muy bien montado, el escenario todo, y que la verdad que me ama gente, que venga todo el mundo a ver este tipo de cosas, que es muy bien, muy bien. Y que es muy bueno este tipo de alternativa, a nivel cultural, en general. Animo a todo el mundo a que vengas, y que se lo ha pasado genial, lo hacen, el montaje es magnífico, animo a todo el mundo a que vengas. Pues nada, que nos ha encantado, y que volveremos a venir otra vez, a disfrutar. Venga, haz la opinión. Me ha parecido un montaje muy, muy original, la verdad es que te mete realmente en el ambiente que estás allí en una pensión con todos los habitantes, y eso se me ha gustado bastante el montaje, y la actuación de los actores también. Yo estoy de acuerdo en la actuación, me parece muy bueno, y también en la actuación. Hay un monólogo que la verdad es que te transmite muchísimo. Vamos, son todos unos profesionales, y les recomiendo a todo el mundo para pasar un buen año. Y espero venir a las próximas obras de teatro que hayan. Gracias. Pues la verdad que ha estado genial. Yo la obra no la conocía, y le recomiendo a todo el mundo que venga, que bueno, es desgarradora, ¿no? Unos personajes muy torturados, pero merece mucho la pena, impresión muy buena. El jinete verde, en serio, el que se lo esté perdiendo, todavía tiene tiempo de acercarse. Pues me ha parecido muy bien la obra, muy bien el escenario, contado con las distintas escenas que se van apareciendo, y los actores me han parecido que están bastante bien. Nos ha encantado la obra. Y salimos súper satisfechos. La actuación de todos ellos nos ha parecido increíble. Y el montaje... Ha estado fascinante. Estupendo. La verdad es que vamos a venir. Yo no estoy por venir mañana otra vez. Así que... Ha sido una obra muy, muy entretenida. Al final, no te lo puedes esperar. Ha sido una locura de obra, y me ha gustado muchísimo. La verdad que ha sido para los actores una interpretación complicada, y lo han hecho muy bien, la verdad. Nos ha gustado mucho. Me ha encantado y me gustan mucho los actores y cómo se ha aprovechado el espacio en el tinerio. Cómo se queda... ¿Tenéis que venir? Sí, eso. No os la perdáis. Bueno, yo conocí a esta obra del año pasado, me la he visto. Y... Me ha parecido bien, por eso he repetido. De un año para otro. Bueno, la obra ha sido excelente. La puesta en escena, yo creo que perfecta para el espacio en el que tenía. Los actores se han movido muy bien. La expresión corporal ha sido magnífica. Han conectado perfectamente con el público que habíamos en la sala y han desarrollado la obra, bueno, yo creo que profesionales, profesionales, profesionales. Yo pienso lo mismo. Me ha gustado mucho y yo invito a la gente que venga porque la verdad que es una pena que no se conozcan estos espacios. Me ha encantado, me ha encantado. ¡Gracias!